El proyecto Falcon comenzó a formarse en julio de 1957 en Estados Unidos. En aquel año, Ford Motor Company decide comenzar a trabajar en un automóvil de tamaño más pequeño que los Ford de esa época y más grandes que los europeos, que se comenzaban a importar. El vehículo, un compacto de acuerdo a los estándares estadounidenses de 6 cilindros y con capacidad para 6 pasajeros. El primer compacto de Ford nació bajo el nombre de Ford Falcon o simplemente Falcon a fines de 1959. Aparte de en su país natal, el Ford Falcon se fabricó también en Argentina, Australia, Canadá, Chile, México y Venezuela. La historia del Falcon en Argentina comienza en 1961 cuando Ford Motor Argentina importa dos Falcon estándar de esa línea para probarlos y adaptarlos en sus caminos y rutas. Finalmente, después de un año de trabajo y adaptaciones, comienza la importación. El 15 de julio de 1963 salió de la línea de montaje de General Pacheco el primer Falcon construido por argentinos. Esta carrocería contenía las modificaciones ya efectuadas en Estados Unidos. Desaparecía entonces la particular luneta curva, de vida tan efímera como la del motor 144. Las luces traseras y el panel de instrumentos recibieron algunas modificaciones. El 14 de diciembre de 1964 estaba terminada la primera unidad denominada Futura. El techo de vinilo, los asientos del tipo butaca, casi un atrevimiento para la época y la consola central eran las principales novedades del nuevo modelo. Se comercializaron 15.442 unidades y el Falcon alcanzó su primer galardón ya que ese año fue el auto más vendido del país con un 6% de penetración en el mercado. El 27 de septiembre de 1964 el Falcon debutó en el turismo carretera, fue de la mano de Rolo de Alzaga y en la Vuelta de Carlos Casares, llegando en el puesto 11 con el motor 188. El 18 de octubre de 1964 en la Vuelta de Jurín fue Oscar Alfredo Galvez a bordo de un Falcon donde se retira de la práctica activa del turismo carretera. En 1966 el Falcon logró el primer triunfo en la categoría, fue el 24 de abril en Villa Carlos Paz y era el mismo Rolo de Alzaga el ganador. Para el gran premio de ese año sería Oscar Cavalén con el Falcon con motor F100, el pionero de los Falcon Angostados. El 30 de abril de 1967 el mismo Oscar Cavalén le daba el primer triunfo al Falcon B8 y fue en la Vuelta de Arrecifes. Solo dos triunfos más obtenía el Falcon Angostado y eran Carmelo Galvato en 1968 y Ricardo Bonano en 1969 los que lo llevaron al triunfo. Recién el 4 de julio de 1971 el Falcon se reencuentra con el triunfo. Fue en el nuevo TC ya con el motor 6 cilindros de 3 litros y el ganador fue Carlos Pairetti en la Vuelta de Hugues. Este fue el comienzo del equipo oficial Ford, aquel que ganó todo en la década del 70 con el primer título de Gradassi en 1972 repitiendo en el 74, 75 y 76. Además del título de Nassif Stefano en 1973 y los de Traverso en 1977 y 1978. El gaucho Martínez Boero les devolvía la alegría en 1982 y Oscar Castellano repetía con el Falcon Naranja en 1989. Ford con Oscar Aventín, Walter Hernández y Eduardo Lalo Ramos obtenía los títulos del 91, 92, 93 y 1994. Siendo Juan María Traverso el que cerraba el viejo siglo con el campeonato de 1999 con el Falcon Violeta. El gurí Martínez desataba la euforia de los hinchas de Ford con el título obtenido en el 2004 y el pato Juan Manuel Silva repetía en el 2005. Ya con los pontones y sin acompañantes, Emanuel Moriartis logra su primer título en el TC en la temporada 2009 y Mauro Yalombardo se convirtió en el campeón número 18 con el Falcon obteniendo el campeonato de 2012 en el turismo carretera. El Ford Falcon se fabricó desde el 15 de julio de 1963 hasta el 10 de septiembre de 1991. Fueron 30 años y 494.000 unidades producidas. Juan María Traverso con 30 triunfos es el piloto con más carreras ganadas con el Falcon y en la actualidad el gurí Martínez tiene 27 carreras ganadas. El Falcon cumplió 50 años de vida en la industria nacional y vos lo viviste a la manera de Rojo 7000 Retro. Gracias. 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 Gracias.